Con un presupuesto de 12 millones y recaudación de más de 56 millones de 18 mil 910 dólares llega Megan el 6 de enero a carteleras acá en El Salvador y mucha gente me ha estado etiquetando preguntándome qué tal, qué me pareció esta película ya que quizás no tuvo mucha publicidad, pero generó un poquito de curiosidad por el hecho que incluía inteligencia artificial así es que el equipo Kenny Kerr Terror se fue a Cinemark para ver esta cinta por ahí alguien me dijo mira Karen, explica un poquito, habla un poquito de esta película cómo estuvo, yo quisiera ir a verla antes que desaparezca de cartelera porque todavía se encuentra ahí gente por si usted de repente dice yo quiero ir a ver esta película no me quiero quedar con la duda, ya pronto quizás va a estar disponible en otras plataformas pero a muchos nos gusta verla en el cine así es que este día vamos a dar una pequeña reseña, no le voy a hacer spoiler ni nada pero vamos a estar hablando de ciertas cosas, es mi opinión totalmente personal, eso tómenlo en cuenta sin más preámbulos, comencemos si te gustan las historias tétricas estás en el lugar correcto somos Kenny Kerr Terror suscríbete, activa la campanita y comparte con tus amigos lo que aquí pasa es bajo tu responsabilidad si decides continuar comencemos la película como tal dura una hora con 12 minutos para hablar un poquito de la película un preámbulo una brillante especialista en robótica tiene como tarea principal crear en su empresa un prototipo que sea único un juguete que prometa posicionarse como número uno en el mundo en ese momento es cuando nace Megan una muñeca podría decirse androide que promete ser la mejor aliada para los padres en el aspecto en que esta muñeca se conecta con su usuario en este caso sería el niño o niña esta muñeca recuerda tareas básicas como cepillarse los dientes ayudarles a estudiar y así facilitar un poco la vida de padres pero aquí surge la pregunta si a tal punto esta muñeca se vuelve indispensable para los pequeños en qué momento ellos tienen esa intimidad de padre e hijo en qué momento ellos pueden relacionarse con sus padres y pueden compartir momentos en la misma película se desenvuelve este tema pero ahora bien Gemma que es la creadora de Megan obtiene inesperadamente la custodia de su sobrina debido a la muerte de los padres entonces inesperadamente ella tiene que cambiar su vida y adaptarse al igual que la pequeña en ese momento las cosas surgen y logra ella asociar la muñeca en cierto punto con su sobrina y a tal punto que la muñeca comienza a cobrar conciencia por sí misma ya no se sujeta a la programación Megan comienza a desarrollar su propia inteligencia y es ahí cuando las cosas se tornan feas y comienza Megan a desaparecer a toda aquella persona que interfiera en su relación con la pequeña sobrina de Gemma entonces aquí es donde la película se vuelve un poco tétrica porque quizás si nos esperábamos nos esperábamos que algo así iba a suceder pero ciertas escenas de la película quizás no son tan impresionantes y eso pero si te envuelve te envuelve porque hay momentos en los que Megan está ahí tiene una mirada tétrica creo yo que las personas que ya la vieron sabrán recordar esa escena del perrito cuando el perrito salta y la acerca y toma a Megan y todos estábamos ahí en el cine con la expectativa de qué iba a pasar porque además le muerde la manita a la sobrina de Gemma entonces escenas así se vuelven bastante interesantes porque te atrapa personalmente a mí me gustó mucho la cinta ya lo dije quizás no es el gran filme pero está bastante rescatable la película si usted todavía quiere ir a verla al cine está a tiempo yo no le voy a contar más porque le estaría haciendo spoiler solo le vengo a dar mi pequeña opinión de igual manera estábamos escuchando no sé si está confirmado que habría una colaboración con Chucky así es que habría que esperar el otro año porque la película creo yo dejó abierto el parámetro para que eso suceda estaba bien interesante escenas que prometen tal vez como les dije ya no matarte de miedo pero fíjense algo bien interesante la película te deja una pequeña enseñanza a veces nosotros estamos tan interesados en nuestro trabajo y dejamos de lado a nuestros niños y creo yo que siempre debe haber tiempo para los pequeños porque en este caso la inteligencia artificial prometía casi suplantar al padre por ejemplo si el papá tenía una junta tenía trabajo que hacer y no podía atender al niño ahí estaba Megan para el pequeño contarle cuentos jugar con él aparte Megan puede leer las emociones las emociones que el niño tiene porque es su usuario principal y también había un usuario secundario que en este caso el secundario vendría a ser el padre o la madre entonces Megan leía las emociones del niño si el niño estaba triste estaba contento enojado cosa muy interesante que yo creo quizá no se quedaría solo en una película es muy posible que esto podría suceder en la vida real en un futuro ya hemos visto ahí en muchas redes sociales que comparten live de robots que platican y que hacen ciertas tareas del lugar eso está muy interesante pero ¿a qué punto llegaremos que no se nos escape de las manos? y esto es lo que nos enseña esta película que el prototipo resultó ser tan tan brillante que se volvió algo incontrolable y ahí donde todas las personas dentro de la cinta estaban en un serio problema yo no pude evitar comparar algunas escenas con la primera película de Chucky porque bueno personalmente a mí me gusta mucho la primera película de Chucky siento que de ahí se fue como metiendo más a la comedia y creo yo que ahí le quitó un poquito más de credibilidad terrorífica pero ahí son ustedes los de la opinión me gustaría que me dejen en comentarios si ustedes ya fueron a ver a Megan qué les pareció y si están esperando alguna película en especial en cartelera yo estoy esperando una que ya pronto se va a estrenar The Refare a ver si se nos hace gente ir al cine y poder ver esta cinta le vamos a traer una reseña le vamos a traer una opinión también de este filme porque a mí me encantó el uno así es que comentenme aquí gente qué película les gustaría ir a ver al cine y si ya vieron Megan qué les pareció o si están esperando alguna de antemano amigos un abrazo gracias por el apoyo y recuerde si no estás suscrito a nuestro canal de Keniker Terror suscríbase active la campanita comparta con sus amigos y también estamos para las personas que les gusta la aventura conocer bonitos lugares y contenido diverso entrevistas y más estamos en la edición Keniker SV aquí arriba les voy a dejar una pequeña etiqueta para que se vayan a ver el contenido de antemano amigos un abrazo y voy a seguir trabajando en este vídeo de terror que ya pronto va a salir pendientes salud